Hay varias cosas que podemos aprender del pasaje del Evangelio de hoy, tomado del capítulo noveno de San Marcos. El primer lugar es la relación entre la enfermedad física y la influencia del poder del mal, es decir, del demonio. Bueno, creo que muchos autores se quedan cortos al explicar este texto del capítulo noveno de San Marcos, porque hay algunos que dicen, por los síntomas que se presentan del niño que cae al suelo y que echa espumarajos por la boca, evidentemente estamos ante un caso de epilepsia, y los que piensan de esa manera dicen, ahí está la prueba de que aquella gente antigua, cuando veía una enfermedad extraña, por ejemplo la epilepsia, empezaban a decir, se trata de una posesión diabólica. Esa es una postura. Otros en cambio dicen que se trataba simplemente de una acción del demonio, y que no había ningún problema neurológico, no había ningún problema en el cerebro de ese niño, sino que el demonio se manifestaba de esa manera. Algunos entonces ven solamente un problema cerebral, neurológico, y otros ven solamente un problema espiritual, de tipo demoníaco. Pero si lo pensamos mejor, no hay por qué oponer estas dos posturas. De hecho, lo que nos presenta el Evangelio, es que hay los dos síntomas, y esta es la lección que en primer lugar debemos aprender. Los males, los males que nosotros sufrimos, muchas veces tienen distintos niveles. Una persona puede estar mal en su cuerpo, y también mal en su ánimo. Una persona puede estar al mismo tiempo deprimida y enferma. La depresión no es un hecho solamente orgánico. La enfermedad no se queda únicamente afectando el cuerpo. Resulta que el ser humano, según la perspectiva bíblica, es integral. Nosotros, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, somos unidad substancial de lo corporal y de lo espiritual. Y por eso, cuando estamos bien, se cumple realmente aquello de mente sana en cuerpo sano. Pero cuando estamos mal, no es extraño en absoluto que esté al mismo tiempo mal nuestro cuerpo, mal nuestra mente, y mal nuestra alma. No hay oposición en eso. Fíjate que los síntomas sí son de epilepsia. Pero fíjate qué epilepsia tan extraña, que se dispara cuando aparece Jesucristo. Jesús, el que es bondadoso, el que es manso y humilde de corazón, resulta sin embargo insoportable para aquello que le está haciendo daño a ese niño. Además, el mismo papá dice que eso que se apodera del niño, a veces lo tira hacia el fuego, lo tira hacia el agua. No se trata de simple epilepsia. Evidentemente hay un daño neurológico, hay un problema en el cuerpo, en el cerebro, en la salud de este niño. Hay un problema. Pero ese problema, el hecho de que exista ese problema orgánico o cerebral, no debe cerrarnos, no debe impedirnos reconocer la acción de otro tipo de daño. Por consiguiente, cuando nosotros oramos por nuestra salud, cuando oramos por protección, tenemos que pedirle al Señor por todo nuestro ser. Tenemos que pedir por nuestro cuerpo, por supuesto, pero tenemos que pedir también al Señor que nos bendiga y que nos defienda en nuestro espíritu y en nuestra mente. Porque Jesús viene a nosotros, no únicamente como médico de nuestros cuerpos, sino también como aquel que perdona nuestros pecados y aquel que nos da nueva vida, nueva vida con su poder, con su gracia, con su amor. Y esa nueva vida, por supuesto que tiene que ver con nuestro espíritu, con nuestra unión con Dios y con la liberación de toda infestación de las tinieblas. Recojamos esta enseñanza y confiemos a Cristo la protección de todo lo que nosotros somos, a la vez que ponemos toda nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Gracias. Gracias. Gracias.